y nadie se lo esperaba la reina isabel estaría por enfrentarse al próximo divorcio en la familia real la soberana no puede enfrentar otra separación más un saludo a todos los amables seguidores de tele farándula bienvenidos nuevamente los que visitan por primera vez el canal la invitación es a que se suscriban compartan este vídeo y nos sigan acompañando cuánto más puede tolerar la reina isabel que puede ser peor que atravesar por la última complicación de su esposo felipe de edimburgo sin poder estar a su lado que podría ser más decepcionante que ver desmoronarse el esfuerzo de la familia real por permanecer fuera de escándalos en tan solo dos horas de transmisión hay rumores de separación dentro del clan windsor y la reina estaría prevenida sobre este asunto los medios argentinos clarín e info bay se hacen eco de lo expuesto por la revista estar que señala la posibilidad de que el príncipe carlos y la duquesa camila parker están atravesando una crisis matrimonial casi sin retorno según una fuente cercana a la pareja la efervescencia de la juventud ha permeado significativamente después de décadas de complicidad colapsar un matrimonio y torcer la voluntad de buckingham para finalmente unirse en sagrados votos en el año 2005 ahora las diferencias cada vez son más irreconciliables para el hijo de la reina isabel y su esposa camila parker este informante ha dado alarmantes datos sobre lo que ocurre puertas adentro en el clarence house lugar de residencia de la pareja asevera que camila parker quiere a carlos alejado de ella al punto de mover muchas de sus pertenencias a su casa de campo qué razones tiene la nuera de la reina isabel para resentir tanto su relación con el príncipe carlos a juzgar por lo revelado dos temas que suponen un verdadero quebradero de cabeza el primero de ellos tiene que ver con la presunta fijación que tendría el heredero con la idea de ser rey acomode lugar y ahora parece enfriar el estrecho vínculo que mantuvo a la pareja tan unida durante todos estos años a camila todo el asunto comienza a ponerla nerviosa de qué le sirve que su esposo ascienda al trono si al final ella jamás podrá ser reina según lo que se entiende esta sería una de las letras pequeñas que la pareja olvidó leer cuando aceptó firmar los convenios que facilitaron su matrimonio ante buckingham una vez que carlos ascienda a rey ella solamente ostentará el cargo de princesa consorte en secreto ella lo condenaría por no enfrentar a la reina isabel en este sentido en cuanto a la reina este tema no podría ser más inconveniente cuando apenas la familia real intenta aminorar el impacto que ha tenido a lo interno la polémica entrevista que consiguió en el príncipe harry y megan marcle el pasado domingo en pleno proceso posoperatorio que aqueja al príncipe felipe pedir a la reina isabel encargarse de mediar entre su hijo y su hija política sería demasiado en todo caso sería justamente la última aventura mediática de los suces otro punto de quiebre para carlos y camila mientras el heredero consideraría que la actitud de sus pares fue sumamente irresponsable la de camila les habría defendido pues entiende en primera persona lo que significa encajar dentro de una de las familias más tradicionales y herméticas del mundo será este un segundo anus horribilis para la reina isabel tú qué opinas déjame saber tu comentario comparte este vídeo y suscríbete para que estés al día con todas las noticias del entretenimiento hasta pronto